EXPO GRUPERA 2022 Antes que entre ti y yo haya malos, entendido Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar verdad de esa media Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré la regla Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar con ese lugar Ni a tu cumpleaños me podrás empezar Yo seré el fantasma que nunca verás Y a tu mejor amiga le podrás contar De este amor el secreto que hay entre tú y yo La palabra clave que es la desprecio Con un niño más infarto será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Olvida de pasar la navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte, me explicas más de lo debido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar verdad de esa media Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré la regla Y en primer lugar, nunca se te ocurra hablar con ese lugar Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verás Y a tu mejor amiga le podrás contar Que este amor el secreto que hay entre tú y yo La palabra clave que es la discrecio Dar un paso y mando sería un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Ahí nomás compadre Queda esta cancioncita para todos aquellos De las relaciones prohibidas Dejo que están en su casita Expo Grupera 2022 Atención ah Come back Y ahora Empezamos Mar Agustal Crame Empepe Empepe Te Empepe 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 Empepe